es bueno pero su compañero mal por los dos días tenía una campana que parcial melones y y bajamos el ritmo a 20. No a 5. Sí, no sé. Sí. Pues nada, él me ha dicho que desde Italia, hoy hemos salido ya en 6 medios de prensa digitarias, creo, y vamos a salir en Paraula, porque me he llamado Eva de Paraula, que es el periódico del archivio, es súper importante porque se está conectado con Mogollón, y hemos hablado, o sea, hemos hablado de la recepción aquí a Pasamagre, lo digo porque Jesús tiene los links, los pasará la corporación, que todo esto es bonito que se sepa, y él ha dicho que con toda la documentación esta, cuando vuelve a Italia, la difundirá. Entonces, pues nada, en fin, espero que vengan mucho más. Cualquiera de nosotros que está en diferentes sitios, como Jesús está en Pasamagre, pues hay más colegas en diferentes sitios de la geografía, os puede echar una mano. La primera noche estos señores tuvieron que dormir en una estación abandonada. El único local que había, no les dio cobijo, y además se les cobraba 5 euros por cargar el móvil en medio de los Pirineos. Cuando la primera noche me dijo eso, yo pensé, no bajan a Valencia, no bajan. Entonces, que este recibimiento, si lo hagáis aquí, para él es tan importante anímicamente, que ahí me he dicho, estoy a punto de emocionarme. O sea, que os agradezco infinitamente vuestro tiempo, y si no me lo merezco, y digo, ¿cómo que no? Han llegado desde San Juan de la Peña andando. Claro que te lo mereces. Entonces, Jesús le ha enseñado el pueblo, justificando las bondades que tiene el pueblo, no solamente de iglesias, sino del entorno y demás, como bien tenéis en el folleto, y ha sido curioso, porque cuando le he abierto el folleto, él de enseguida ha reconocido los sitios, y me ha dicho, estás aquí, estás aquí, estás aquí. Entonces, nada, decir que como corporación, enhorabuena, por haber hecho esta apuesta, desde el principio, por vosotros, que habéis estado, junto con Jesús, apoyando esto, porque esto es una gotita, que aún es importante. Vosotros diréis, ¿cómo se enteró este señor? Pues este señor, hace tres años, vino a la catedral, y vio un poste, de la asociación del camino, y vio el camino del santo hombre, y dijo, uy, y eso le rondó, le rondó, le rondó, y cuando ha tenido tiempo, ha llamado a su amigo Marco, que sale, y vive en Valencia, y le ha dicho, quiero hacer el camino. El resultado, pues, nos había dicho, que si hay nada de emociones. Y si tú quieres hablar un poco, yo te paso la traducción, y tú te va bien. Bueno, yo, he hecho siete caminos en España, la conozco bien, porque, la ha hecho, han hecho hasta siete caminos, aquí en España, la conoce bien. Conozco bien. Pero cuando he visto, en la catedral, este camino, me ha colpido, subito. Pues, bueno, porque, yo me llamo, caminos alternativos, donde no hay pellegrinos, donde eres solo, donde debes enfrentar, todo de solo, estas cosas. Él pensó que este camino, era para un peredero peregrino, donde debes enfrentarlo, todo solo. Entonces, ha sido un reto personal. Y la gente, la gente, la gente, la gente, te acoglie bien, pero algunos no saben, que existe este camino. Algunos no saben, ni que existe este camino, pero la gente que lo sabe, te acoge muy bien. Ahora me iba diciendo, que el Seborbe, que ahora están en fiestas, en Iron Bee, una chica, Celia, fue la que la conozco a su casa, y me estaba diciendo, que Celia, que... La Cecilia, es stata, muy dulce. ¿Por qué? Porque yo cuando la llamé, me dijo ella, yo también soy peregrina. Entonces, ahí hay una cosa, chula, que es que Jesús, por ejemplo, sabiendo que aquí, pues en el monasterio, no lo podían acoger, por motivos de que no lo tenían preparado, pues Jesús ha preparado en su casa, ahí enseguida, un acogimiento, y entonces este hombre, pues ha emocionado, porque, en fin, está acostumbrado a que, pues las pelurias del viaje, como peregrino. Y quiero decir que... Siempre di, en que el postulito, son entrados en un bar, que hicieron, cuando estamos, me han visto, han dicho, ¿cuál es lo que te fai? ¿De dónde vienes? ¿Ahora? ¿Cuál es lo que te va a beber? ¿De dónde va a usar? Es que también, ha tenido suerte de entrar en un sitio, donde de repente, en medio de la nada, tienen cuenta que pasa por pueblos que igual son 70 y tantas, aunque estén pensados los cintos, que de repente, cuando han tardado, le han dicho, ¿y usted dónde viene? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? Y cuando ha dicho, de San Juan de la Pena Valencia, ¡Sí, sí, coma, coma, ¿Ahora qué necesiten? Entonces, en fin, que esto están haciendo, y que esto es una prueba física, de que muchos andadores como él, si encuentran este camino, y lo publicitamos bien, pues son gente. Yo te digo que dentro de nada, pues pasarán muchos por aquí. Espero que este camino divierte, un camino bello, fuerte. ¿Te digo? Que espera que el camino sea, un camino fuerte, y sobre todo, porque ya es bonito. Pero practican peregrini, que debo no pasar, pero no hay iguales. Y que nada, que esto es un verdadero camino para peregrinos, que lo demás, que mantudismo, que me decía ella. Pues nada, eso, que muchas gracias.